Los saludo Néstor Cienes desde Hollywood para compartir con ustedes una primera impresión de la nueva película Joker Folie A2. Se estarán preguntando a Néstor, ¿por qué estás tan serio? Lo que les puedo decir que no me estuvo dibujando una sonrisa de oreja a oreja. Lo primero que vemos en esta segunda parte es una referencia a la sombra de Joker. Y el film en sí lo sentí como una sombra de la primera película. Como un epílogo extendido, más interesado en reexaminar, en volver a masticar el camino recorrido, que es realmente dar un salto hacia adelante, tomando impulso en las bases que ya se habían establecido antes. Lo novedoso, el elemento musical intermitentemente funciona, pero en gran medida me pareció como el agua y el aceite, que rara vez puede estar fusionándose de una manera orgánica. Creo que la primera película se estaba basando en sacar del mundo interior, de lo imaginario, eso oscuro que tenía guardado Arthur, explotarlo en el mundo real y nosotros ver la consecuencia de todo eso. Y esta película un poco va al mundo interior y abre la posibilidad de que personas que tal vez no se enamoraron de todo, de la primera cinta, ahora digan, oh, esto es diferente y por ese lado tal vez la pueden estar disfrutando. Que es lo positivo que yo rescato, postales en la parte audiovisual, realmente bastante ricas. Y después, la gran entrega de los actores, principalmente Joaquin Phoenix, que es el que tiene más tiempo, más atención. Realmente creo que necesitamos desarrollar un poquito más el personaje de Lady Gaga, pero estaremos ampliando todo eso muy pronto en una crítica sin spoilers y después más adelante con spoilers. Gracias por seguirme en las redes sociales, denle like al video, suscribanse al canal, activan la campana y dejen su comentario porque la conversación sin Netflix aquí, que es lo más interesante. Hasta la próxima. Chao.